Amigos, gran partida va a ser esta, con las grandes cavernas, Juego, Llomo, Mirá al Lírico metiendo mano, los viejellones, las grandes cavernas, a vos. Perdomián, que va a decir algo, ¿qué va a decir Perdomián? Saludos a todos, la encuesta está pronta, en breve comunicaremos los resultados. Muy bien, eh. Muy bien, Hugo, gracias por meter al jugo, dijimos, el Lírico, el campeón de Durano, que nos trajo un jugo de piezas diferentes, hoy, de Durano, un jugo de piezas, un jugo de piezas, este, de la diversidad, Sabrón no está afuera, ha hecho unas grandes partidas, Sabrón le dieron la papusa a Perdomián, muy bien, la gran clavada, no me jugó la Perdomián, si yo jugué y le grabó, la vos sabés que es la Perdomián, es lírico, es una anti Perdomián, la Perdomián invertida, no la anti Perdomián, y si ganan blancas, de otra forma a la Perdomián. Ah, así que, entonces tiene variantes. No, no, estoy estudiando una apertura de negras, para contabilizar la Perdomián. Que va, que va. Que va, que va. La Perdomiana con colores invertidos. Amigos, de las cosas que han pedido, se van a hacer partidas a 3 con 2, vamos a ver si podemos hacer alguna hoy, se va a hacer a 5 minutos también, partidas dobles también, esperamos poder hacer, eso lo vamos a hacer velozmente, por ahora igual, estamos haciendo esto, ¿no? Capaz que podríamos hacer unas dobles ahora. Podríamos hacer un doble, vamos a hacer un doble ahora. Bueno, Hugo, hace algo maestro, porque, estamos desarrollando, tenemos que cumplir con lo que no es feo. Pero, yo sé que estás desarrollando, pero, el lírico mientras tanto, vaya un azar, y el indio, y el monstruo, y el enebra, y Larry, y, y yo qué sé, vos qué crees que soy yo, Google, Google Earth, yo qué sé dónde estás, viejo. Google Maps. Nada, a ver. O sea, no tengo mujeres, no tengo, la crisis que venía, perdón, perdón. Queremos hacer un pedido también, algo que no pidieron los fans, alguno va a tener que traer, alguna novia que tenga, alguna mujer de esas, vamos a decir, desinhibida, que, que tenga una buena presencia, entonces nosotros, va a ser nuestra porrita, entonces va a ser, me parece perfecto, vamos a traer, tenemos que traer alguna porrita, para eso tenemos que hablar con Larry, no, no, tampoco empieza a decir esa pavada, yo lo que le digo, si puede hacer pero sin hablar eso, no, silencio, perdón, no va a decir esa huevada, amigos, horrible, mirá, si puede hacer pero sin hablar, exacto, no puede decir ese tipo de huevada, bueno, Hugo, tenés que jugar lo que hay que jugar, porque si no jugás eso, tenés problemas, si señor, si no jugás lo que hay que jugar, bueno, oh boy, jugando a lo hombre, ¿no? buscando la duplicación de los panes, bueno, y ahora dejó una torre ahí, ¿no? un groschen, tenés cuidado, lo voy a dejar jugar ahora, bueno, el lírico parece que en problemas de vuelta, se retuerce en la silla, ¿se retuerce? sí, se retuerce, con unas colas de pendra, vamos lírico, algo tenés que hacer, el tonal no se toma su tiempo, ¿no? sí, lo que lo dejaré, vamos, oh, wow, actividad de camarada, acá, acá me parece que, acá me parece que se termina todo, bueno, ya está diseñando, ¿está diseñando algo? no, no sé, no sé, no sé, no sé qué pasa ahí, va a volver, volveré, y se detirió, no sé, mirá la cagada que hizo, levantate, pero mirá lo que hizo, se los va a voces en llamarada, imposible de seguir, va a hacer unos tiros más, bueno, le cambian hasta el alma, y ahora luchando, con los pingajos, horrible amigos esto, mirá, ¿qué le hizo una mague? qué barro, ha agrandado el lírico ahora, mirá, 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 se come todo, luchando Hugo por la pirateada, en una nueva faceta, que ha adquirido, entre tanto Morgan, ¿no? oh, 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 eso está defendido, me voy, casi sé señor, muy bien Hugo, no, volver, mirá el mate que le van a dar acá, se acaba amigos, se termina, gran partida fue esta, mirá, 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 la gran pirateada amigos, si piden a 3 con 2, se acaba esto, si piden a 3 con 2 esto, mirá, la estradura, adiós, sigue resistiendo, lucha ahora, ya que llegaste hasta ahí, seguí señor, en cavernada, la gran pirateada, muy bien Hugo, resistiendo, se nos va a 10, anda, se nos van los fútiles, se nos van los fútiles, se nos va a líriques, se nos van los fútiles, que ruää, se marcha a todos, se nos va a Hugo también, Bien.